¿Qué tal, Juegos Amigos? Yo soy Luz. Continuamos aquí en D23 en Anaheim, California y ahora estamos en la exhibición de Héroes y Villanos, el diseño de Disney. En esta primera sala encontramos el diseño de cuatro princesas o la misma princesa en cuatro historias. Comenzamos aquí con Once Upon a Time, esta serie de televisión donde vemos el traje de Cenicienta para ello y atrás vemos el diseño de otros de los personajes. Está muy padre porque podemos admirar cada uno de los diseños, personajes, como dependiendo la historia cambia el atuendo, el glamour de cada uno. Aquí tenemos el de la Hada Madrina y de esta Cenicienta, una historia que se desarrolló en 1997, la primer princesa si quieren verlo así, de adaptación a color, que es esta. Y aquí nos muestran justamente el cambio, dependiendo de cuál fuera la temática, la idea, nos van platicando. Aquí en esta pantalla aparecen cada uno de los diseñadores contándonos en qué se basaron, de dónde tomaron las ideas o para cuál fue el objetivo general de ellos. Aquí tenemos el de la película de Light Baraction de Cenicienta, de Cinderella. Encontramos el vestido que se utilizó en el 2015 y atrás vienen diseños en los cuadros que se tomaron o se utilizaron para las hermanastras y demás, igual que la mítica zapatilla de cristal. Y eso no es todo. Otra de las películas de Disney, otro de los musicales, es el que encontramos a continuación con En el Bosque. Recordemos que esta Cenicienta era diferente a las otras y por ello los zapatos en lugar de ser de cristal son parte del bosque. Y está increíble, es muy bonito ver los diseños, escuchar a los autores de ellos, a los diseñadores que nos cuenten de cada uno y de igual forma al fondo encontramos más bosquejos del resto de los personajes. En esta segunda sala encontramos los diseños, la ropa que se utilizaron para, en este caso, Aladdín en la película del 2019 de Aladdín. Está increíble poderlo ver ya más a detalle. Y por acá encontramos este bellísimo traje de Jazmín. Es la adaptación, obviamente, de lo que se utilizó cuando se hizo la película animada. Teníamos que ver el glamour y todo en esta ocasión lleno de pedrería, de cristales, porque estábamos hablando de una princesa de uno de los lugares más glamouros. Seguimos ahora con Dumbo. Este traje que utilizó Eva Green en la película. Recordemos que tenía que hacer piruetas, estar en el aire, se zafa la falda y es maravilloso. Vean el diseño, los brazaletes, brilla, es increíble. Aquí encontramos el que utilizó Danny DeVito en la película. Y es muy importante, ellos tienen que darle ese terminado, ese diseño que requiere cada uno de los personajes. No es lo mismo el que encontramos anterior, de que es todo glamour, todo estrafalario, a pues ya un circo más pequeño, un circo más de casa y podríamos decirlo más humilde. A continuación encontramos el de Corey Farrell con también su mano de prop. Justamente la exhibición de héroes y villanos. A continuación encontramos de Cascanueces y los cuatro reinos. Aquí tenemos al que utilizó Helen Murren, que es toda aventurera. Hasta el prop de la peluca que utilizó. Y de igual forma encontramos el traje de Clara, la protagonista del Cascanueces, que fue Mackenzie, esta niña preciosa que tiene un futuro espléndido. Aquí encontramos todo lo que fue utilizado o se ha utilizado para Mary Poppins, tanto el musical de Broadway, por un lado, estos son del musical, y como lo que se utilizó para la película que protagonizó Emily Blunt. Ese fue el traje que se usó y está maravilloso. Tenemos muchos trajes que se han usado a lo largo de los años, como este de El Tesoro Perdido con Nicolas Cage. Y pues aquí tenemos el de Glinda, también del Mago de Oz. Por acá tenemos el que utilizaron en una de las películas favoritas de mucho Santa Clausula. Aquí está con Tim Allen, ese fue el traje que usó Santa Claus. Es decir, el que sigue es del Príncipe de Persia, luego de Encantada, de este príncipe tan maravilloso. Seguimos con el Príncipe de Cenicienta. Aquí está un traje hermoso azul que se utilizó en la boda. Y a continuación, uno de mis favoritos, el de Bella, que utilizó Emma Watson. Ven, qué bellísimo. Con el tocado para hacer juego del pelo. Y esta es la versión del baile, pero también encontramos la versión de Campesina, que está aquí. Hermosísimo, me encanta. Aquí tenemos justamente de esta película tan emblemática de giros en el tiempo a las tres hadas que nos pueden acompañar a estos tres ejes. De Encantada, aquí también encontramos al de la Reina Malvada, por así decirlo. Cuando le da él la manzana encantada antes de la boda. Como el vestido de la hada madrina de esta película de Cinderella. Utilizado por Helen, con todo y la varita. Los detalles de la peluca del cabello, porque ya lo he dicho y lo repito muchas veces. Se tiene que dar la esencia completa, incluido este brillo extremo. Y por este otro lado tenemos el vestido desgarrado de Cenicienta después de la intervención de la madrastra. Y al final, vean, qué belleza es el carruaje tan emblemático de la calabaza de Cinderella. Me encanta, porque aquí podemos ver no solo la ropa, los diseños, sino también ver un poco más allá. Y por acá de Once Upon a Time tenemos también otros trajes. Y tenemos el traje de Elsa, pero del musical The Frozen en Broadway. De Once Upon a Time tenemos, como les decía, el del Capitán Garfio y de la Reina Malvada. Ahorita lo vamos a ver. Ahí están. Es increíble cómo se mezclan los mundos. Aquí tenemos de Alicia, este increíble actor. Y pues no podía faltar los Piratas del Caribe, nuestro querido Jack Sparrow con Johnny Depp. Aquí está. Aquí tenemos a Maléfica con su traje ahora ya tan icónico. El báculo, los detalles, ahora sí los podemos admirar muy, muy de cerquita. Aquí tenemos al carro de Cruella de Vil. Cruella de Vil, Cruella de Vil. Y aquí está justo con su traje de tigre siberiano, admirando un pequeño dálmata que puede servir para confeccionar algo nuevo. Cruella de Vil es alguien que le encanta la alta costura, que le encantan los diseños emblemáticos. Y aquí es la idea que tenía justamente para su traje y demás. Alicia en el País de las Maravillas, justamente la Reina de Corazones y a la Reina Blanca. En este lado encontramos al lobo y a la caperocita roja del 2014. El lobo aquí era nuestro querido Johnny Depp. Por acá seguimos con En el Bosque con la Bruja. Aquí está en su pose, su traje de bruja. Y a veces se nos olvida, pero también las crónicas de Narnia son de Disney. Y aquí tenemos a la Bruja Blanca, de León la Bruja y el Ropero. Aquí tenemos de Oz. El traje que usará Mila. Está increíble porque no es tal cual un vestido y sí es muy bello. Seguimos con los trajes y ahorita están muy, muy de moda estos tres de Ocus Pocus. Una película que ahorita se está haciendo emblemática. Y aquí tenemos los tres trajes de estas brujas. Por acá tenemos el de Jack Frost, de Santa Clausula. Acompañado por también el Cascanueces. Del Sugar Plum. Esta mujer tan bella de interpretar a por Keira, que era todo dulce, toda ternura. Tanto Mary Poppins, El Retorno, como de Dumbo, los trajes. Tal vez es como que lo más sencillo, pero también tienen que tener algo de este toque, de esta parte emblemática. Los giros en el tiempo, aquí lo tenemos. Y por acá de Tomorrowland, el traje que utilizaba The Hitlayer. Por acá, al final, tenemos los trajes de las Hermanastras de Cenicienta junto con la Madrastra. También de Piratas del Caribe tenemos uno. Y de la Mansión del Terror. Pero estoy muy, muy emocionada de ver tantos trajes, de ver tantas películas que a veces no recordáramos que eran parte del mundo de Disney. Como El Príncipe de Persia, que estamos viendo ahorita el traje. Y para terminar con esta exhibición, ¿qué mejor que Jafar? Un traje espléndido, lleno de detalles, de color. Es místico, mágico. No es presionante. Encontramos también bosquejos de los diseños. Encontramos muchas cosas aquí. Y bueno, amigos, este fue otro recorrido muy chiquito de lo que se encuentra aquí en Disney 23, D23, en Anaheim, California. Para que se den una idea y yo me quedo con la bestia en esta pelea emblemática contra Gastón. Para que nos sigan acompañando, compartan el video, denos un like, suscríbanse y todas esas cosas kawaii. Nos vemos a la próxima con más de Juegos Juguetes y coleccionables. Muchos besos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!